Comenzaron a llevarse a cabo los actos con motivo del 50 aniversario del Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Sí, buenas noches, la verdad que una fecha muy emotiva, el día de San José, patrono de nuestra institución y comenzando los festejos del 50 aniversario. ¿Qué significa esto? La verdad que significa un paso más en esta institución que ha formado tantos profesionales, este aporte de un instituto católico a nuestra sociedad correntina. Y esto es el comienzo, la verdad que con una santa misa y una entronización de nuestro patrono, quisimos iniciar esta serie de festejos y este reencuentro con todo el personal de la casa. Seguramente la idea es que durante el transcurso de todo el año váyanse acercándose exalumnos, ex profesores, gente que ha participado de esta historia, que ha hecho esta historia. Por supuesto, esta historia lo hicieron un montón de hombres y mujeres, muchos que ya están gozando el eterno descanso, pero muchos que siguen todavía acompañándonos. La verdad que por este medio también invitar a que se acerquen a formar parte de esta comisión, que se ha creado a tal efecto, así que los esperamos para que sean parte de nuestro festejo y de esta alegría. Una fecha más que importante, llena de emociones, que se empezó dando gracias a Dios. Así es, realmente muy emocionada porque era este el objetivo, encontrarnos para agradecer a San José todas las bendiciones recibidas en estos 50 años de trabajo, de vida que tiene el instituto. A mí me queda solo agradecer y contar que soy parte de esta historia que se seguirá proyectando. La emoción pasa por el reencuentro, por esta posibilidad de encontrarnos con egresados y docentes que han estado en esta casa durante mucho tiempo. Además se descubrió un monumento muy lindo, esta imagen hermosa de San José que preside todo esto. Así es, la imagen de San José fue restaurada y la trajimos como engalanando este patio, esta entrada de esta que es nuestra casa, porque en nuestra historia nos damos cuenta que al fin tenemos una casa propia. Estamos en este predio hermoso y compartimos con nuestros hermanos más chicos, como decíamos hoy, compartimos con el nivel inicial, el Colegio Sagrado Corazón y el Instituto Rovinó, este predio, las aulas, las instalaciones y bueno, San José nos recibe y a San José le agradecemos todo lo que hemos recibido de él. ¡Gracias!